Por reglas, pero aparte de las reglas, porque estamos convencidos, nadie debe ser cofrade si antes no ha pasado una etapa de preparación. Es decir, tenemos que procesionar, sobre todo en gente adulta, no en niños. Los niños sabemos cuál es su motivación ahí, pero la gente adulta, que sí ya tiene una motivación, tiene que tener una preparación, o debe de prepararse para, de tal manera que en la cofradía, en la nuestra, hay dos años de preparación, dos años. O sea, una persona se da de alta hoy, pero no es cofrade de pleno derecho hasta transcurrido dos años. En estos dos años tiene que hacer en dos ciclos unos cursos de formación. El primer ciclo de formación, que es la conferencia del otro día, lo que ha hecho el padre López Calvo es darnos una visión general sobre cómo tienen que ser las hermandades y cómo tienen que ser las cofradías. Y cómo tiene que influir la fe. Ahí. Eso es una preparación. La siguiente que tenemos la va a dar el capellán, como decía antes, y sí ahí va a hablar de las advocaciones, de las imágenes, las advocaciones propias de la cofradía. El cofrade, o el futuro cofrade, está ahí, le van a explicar cuáles son, cómo son esas devociones, y entonces él podrá tener un elemento de juicio para decir, bueno, pues yo quiero pertenecer a este tercio o quiero pertenecer a este otro. Para el año que viene ya las dos charlas de formación que se hacen, para este grupo que la realiza este año, ya son charlas más intensas, que además, aparte de charlas, se transforma ya en un coloquio. Ya es hablar sobre la experiencia de este año y aquellas dudas que hayan surgido, preguntárselas a los ponentes, que suelen ser personas, autoridades, en lo que tratan. Bueno, y hablando de devoción religiosa en los jóvenes, ¿cree que los colegios deben jugar un papel importante en esa, digamos, en esa instrucción, en esa formación? Sí, yo creo que sí, los colegios son fundamentales, ¿no? Pero nosotros dentro de la hermandad nuestra tenemos un número muy significativo de jóvenes. Nosotros podemos estar hablando que a lo mejor el 60% de la gente que conforma la cofradía son gente joven. O sea, estamos hablando de, cuando digo joven me refiero de 18 años abajo, ¿no? Si se nota, además, cada año, pues por ejemplo, en el apartado de monaguillos, que nosotros en la cofradía tiene números cerrados en cada tercio y esto, de monaguillos ahora mismo no podemos disponer de un hábito. Es decir, se nota muchísimo como los padres llevan a los niños para que procesionen y como los niños van encantados a procesionar. Y luego se les nota que los niños saben perfectamente a lo que van porque tienen una forma de proceder durante las procesiones que a veces es admirable. Es decir, ¿cómo este niño tan pequeño guarda esta compostura? ¿Y cómo este niño sabe ir, no? Y ya con el resto de los chicos, que ya son un poco más mayores, pues también respetan muy bien las normas de esto y se nota lo que yo estaba diciendo hace un minuto, que saben bien a lo que van. No están exentos de que les encante dar una estampa y que les encante dar un caramelo, porque, bueno, forma parte de la filosofía que tal, pero sí se nota y los atos previos participan en la Iglesia, pues en el Vía Crucis, en el Besamanos a la Virgen de la Soledad, en las vísperas ellos participan, ¿no? Quiere decir que, bueno, que sí están por la labor, vamos allá. Bueno, y en total, ¿cuántas personas integran la cofradía de la Orden Tercera? La cofradía de la Orden Tercera tiene un número cerrado. Tiene cinco tercios, que son a 40 personas, ahí formamos 200. Luego tenemos, pues de monaguillos, me parece que son 30. Estaríamos hablando entre los 230, 250 personas. Por lo tanto, no hay una, digamos, una variación importante de un año a otro al ser, pues, números cerrados, ¿no?, como dicen. Bueno, la variación este año sí la vamos a tener, hemos tenido un número significativo de altas dentro del tercio de la Soledad, y el tercio de la Soledad se va a pasar de los 40, que éramos hasta hace muy poquito, ahora mismo la lista está cerrada en 70. Y, ¿cuál es el perfil, digamos, del cofrade? El perfil general del cofrade dentro de la Orden Tercera, ¿no? No sé si más mujeres que hombres, mayores, jóvenes... Hay, dependiendo del tercio, por ejemplo, el de los tercios de adultos, de personas mayores. Sí. El tercio del Cristo de la Buena Muerte, pues lo conforman mayoritariamente mujeres. No es así el caso, por ejemplo, la Soledad. Pero hay una característica dentro de las cofradías de la Orden Tercera que no la quiero olvidar. Vamos, o sea, vemos, vemos como aquí se forman núcleos familiares. Es decir, se viene observando de unos años para aquí que viene el marido, viene la mujer, viene el hijo, viene el nieto. Es decir, esto es significativo lo que nos está ocurriendo ahora mismo. Nosotros, si ahora fuéramos a la cofradía, podríamos valorar y mejor tenemos familias compuestas de padre e hijos y esto, podríamos decir que tenemos, pues a lo mejor, 30 o 40 familias. Y esto sí que a nosotros nos da mucha esperanza. Ver como el abuelo va con su nieto, los padres van con sus hijos. Y esto a nosotros le damos mucho valor porque ahí es donde vemos nosotros un futuro dentro de la cofradía. Digamos que se transmite esa devoción religiosa y no se pierde. Sin duda, sin duda. Viene el abuelo con el nieto. Bien, eso lo venimos observando desde hace unos años ahora. Bueno, estamos hablando de unos días especiales. La Semana Santa en Ferrol se vive de una manera intensa. Hay que tener en cuenta también el ámbito turístico. ¿Cree que de alguna manera la Semana Santa contribuye al turismo en Ferrol? Sin duda. Sin duda ahí están los datos. O sea, no es que sea una observación mía. Son los datos. La Semana Santa de Ferrol tiene buen cartel, sobre todo en el resto de Galicia y en algunas otras zonas de España, incluso viene mucha gente portuguesa. Sí, yo creo que de una manera muy importante contribuye al turismo en Ferrol la Semana Santa. Bueno, digamos que en estos tiempos difíciles todavía puede incluso ser muy positiva esta celebración, ya no solo religiosa, sino en este sentido, en este aspecto. Sí, yo creo que además se viene palpando, dado a la situación económica por la que estamos pasando, desgraciadamente, el turismo aquel de gente que se marchaba hacia afuera, esto es un turismo que se está viniendo, pasa a ser un regional o nacional. Y en ese aspecto, pues el año pasado hemos notado muchísima gente todos los días en la calle. Antes había unos días concretos donde la gente se agolpaba, podía ser jueves, viernes y tal. Y ahora desde el domingo, desde el domingo por la mañana, que es curioso, desde la primera procedencia que se celebra en Ferrol hasta la última, nosotros tenemos gente en la calle. Y luego se observa muchísimo en las visitas a las iglesias. ¿Cómo pasa la gente que no es de Ferrol? Y va a ver cómo se están montando tronos, cómo llegan, cómo preguntan, cómo entran dentro de la capilla, por ejemplo, en la nuestra, en la de la Orden Tercera, y hablan de las cosas, de las imágenes, les llama la atención. Eso sí se nota mucho. Bueno, muchísima gente que conoce o que va conociendo, gracias a la Semana Santa, las cofradías, pero lo cierto es que, bueno, es verdad que en esta época de las cofradías es cuando más se habla, digamos, pero el resto del año, ¿qué función realiza la cofradía de la Orden Tercera? Bueno, la cofradía está viva durante todo el año. La cofradía durante todo el año mantiene una serie de actos. Uno, por ejemplo, es la misa cofrade que se celebra todos los primeros de mes, pues una convivencia cofrade y distintas reuniones. Celebramos, pues en Navidades organizamos el nacimiento de la cofradía, celebramos concierto de Navidad, celebramos distintos actos, pero la cofradía siempre está a pie de cañón. Bueno, hablamos también de esas actividades numerosas, no sé si para realizarlas cuentan con la ayuda de alguna institución, alguna entidad a lo largo del año, colaboraciones puntuales, o digamos que no es necesario. Bien, estas que hacemos a lo largo del año las vamos manteniendo con la cofradía. Hay ayudas, indudablemente, hay ayudas puntuales muy importantes. Tenemos el convenio que se firma con el ayuntamiento, que es un aporte económico a las cofradías muy importante y nos permite hacer cosas que de otra manera serían imposibles. En cuanto a esto que organizamos dentro de la cofradía, lo vamos sufragando los propios cofrades. Bueno, estamos hablando de que estamos en una época difícil. ¿Cree que tiene relación a lo mejor la pérdida de la fe de algunas personas con esta época de crisis o no ve conexión? ¿Cree que hay otros motivos que pueden causar esa pérdida de fe? Sí, estamos en unos momentos críticos, o críticos importantes. Pero yo destacaría de las procesiones de Semana Santa dos aspectos. Un aspecto fundamentalmente, y es el importante, y es en el que el 90% de la gente es en el que se siente identificada, es el aspecto religioso, sin duda ninguna. Y luego hay un aspecto que sí se nota en la calle, que es el aspecto de la gente que se interesa por ver arte o por ver una determinada manifestación. Una manifestación. Y esto lo venimos, se observa perfectamente, gente que ellos mismos se declaran no creyentes, como están en las procesiones. Yo recuerdo una conversación con un señor que en aquella entonces tenía un cargo importante aquí en Ferrol, que se le dijo a modo coloquial, bueno, tú en esto, en esto, y él contestó muy serio y dijo, mira, yo religioso no soy, pero tengo una cultura y me gusta ver lo que se hace en la calle. Y esto yo creo que es lo que viene ocurriendo con la Semana Santa de Ferrol. Bueno, José, quedan muy pocas semanas para que se celebre esta Semana Santa, valga la redundancia. ¿Desde la cofradía de la Orden Tercera está todo listo o todavía faltan por hacer algunos preparativos? Bueno, estamos en el proceso de dar los toques finales. Estamos entregando los hábitos a los cofrades, que siempre se demoran un poco, como ya tienen su hábito reservado, allí no hay prisa, y nos tienen ocupados en entrega de hábitos y nos distraen de otras cuestiones. Estamos, ahora empezamos con la preparación de tronos, preparación de tronos que nosotros la realizamos en los talleres de la autoridad portuaria, que fueron fundadores de la cofradía, participaron siempre en esta cofradía, que nos facilita muchísimo la labor. Nos permite hacer las cosas allí en el puerto y no tener que ocupar el local que tenemos como sede social de la cofradía. Bueno, pues José Evia, hermano mayor de la cofradía de la Orden Tercera de Ferrol, esperemos que todo salga bien y muchas gracias por haber vuelto aquí a Espacio Abierto. Encantado de venir a vuestra disposición. Ha sido un placer y a ustedes también, gracias por haber estado ahí y nosotros volvemos el próximo día con otro invitado para hablar de la actualidad de Ferrol y su comarca. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!